quién conoce estos miren miren esto no se tira no lo tiren mire al rato uno los usa mire mire dice es una salsa que nos dan cuando uno compra una comida miren miren ahí está bien esto no se tira no se tira no se tira no se tira me una salsita una salsita miren 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 tan cerradita se pueden usar usar es que aquí les dejo esto miren 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 salsita salsita aquí está la salsita la salsita miren 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 chilito chilito picoso sabroso delicioso delicioso mire qué rico qué rico qué rico muy rico muy rico ahí está bien les comparto esto bien bien rico sabroso delicioso